No nos va a parar nadie aquí. No. Estoy muy tranquila, estoy muy tranquila. Nos tenemos que tirar para allá. O sea, nos tenemos que ir ya, 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 ya. No podemos andarnos con los pies en el suelo. Hay que salir volando. O sea, hay que correr y habrá más que nunca. ¿Sabes lo que pasa? Que nos está entrando el puto pánico y me estoy acojonando ahora mismo. ¿Qué haces? Ya no me hables, que acabo de explotar. ¿Por qué? Que acabo de explotar. Que no aguanto ni una, que ya no aguanto más. ¿Qué coño? No sé para dónde ponerme, no sé para dónde poñas estoy yendo. Pues yo me angustio porque no sé si los tengo pegados al culo, si los tengo allí. Yo ya me he sentido como que, ¿qué hacíamos ahí? Hola, buenos días, señor. ¿Hacia dónde va? ¿La señora de Paro o qué? No. Ahora te contamos, ¿vale? Hostia, agobiadísima ahora mismo, estoy... No puedo más. Es que ya no puedo más. Muchas gracias, pero no le he dicho nada, ¿vale? Lo siento. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina